Hola, ahora estoy aquí con estos picos que están hechos con este hilo de algodón. No tiene numeración, es un grueso regular. El gancho es el número 6 y están hechos con estos tres abanicos tan bonitos que están con este punto alto triple, está tan bonito. A mí me gusta mucho. Lo empecé con 23 cadenas. Ya tienen el video cómo hacer este cuadrito sobre la tela. Se puede ir haciendo este cuadrito sobre la tela de dos formas. Se puede adaptar o se hace sobre la tela o se adapta a la tela el cuadrito. Lo voy a empezar con 23 cadenas. Aquí lo tengo solamente con tres motivos y se hace todo de una sola pieza, se va avanzando. Es muy rápido para hacerse. Aquí tengo 23 cadenas. Voy a hacer un punto alto en la cadena número 8. En la número 8 voy a hacer un punto alto. 2 cadenas. Abajo paso 3 cadenas para hacer 1, 2, 3 en la número 4. Voy a hacer 3 puntos altos en una sola cadena. 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio que hicimos los anteriores. 7 cadenas. Y abajo paso 9 cadenas. Y en la última cadena voy a hacer voy a hacer el mismo grupo de 3 con 2 cadenas de espacio. se me olvidó decirles que lo voy a hacer con este hilo para empezar solamente 1, 2, 3 2, 3 ahí está ahí está la primera vuelta hago 5 cadenas para dar la vuelta y empezar y empezar a formar el primer cuadrito en el espacio de las 2 cadenas de abajo voy a hacer el mismo grupo de 3 puntos altos con 2 cadenas en medio aquí lo terminé voy a hacer 4 cadenas y como tengo 7 cadenas en el espacio de abajo voy a tomar la cadena del medio para hacer un medio punto y hago 4 cadenas y el mismo grupo en este espacio 3 puntos altos 2 cadenas y aquí vamos a hacer 2 cadenas para formar el último cuadro y me voy a regresar con 5 cadenas para formar el primer cuadro aquí en la tercera cadena voy a hacer un punto alto y me regreso con 5 cadenas para hacer la siguiente vuelta ok empecé la vuelta número 3 con 5 cadenas 2 cadenas y el grupo de 3 y 3 aquí voy a hacer 7 cadenas y el mismo grupo de abajo lo voy a formar en esta parte de aquí del espacio de abajo ok aquí ya terminé el grupo aquí se van a formar aquí tenemos un cuadrito aquí se van a formar dos cuadritos en la tercera cadena y me regreso con 5 cadenas para formar 3 cuadritos así en cada vuelta se va a ir formando un cuadrito hasta que tengamos 7 cuadros aquí es donde va aumentándose en este espacio perdón va adentro de la cadena el primer punto alto va adentro ahí está ahí formamos el grupo el mismo de abajo 4 cadenas y en el espacio de en medio en la cadena de en medio el medio punto 4 cadenas y el mismo grupo que tenemos aquí ok aquí ya estoy terminando es en la cuarta vuelta 4 cadena 4 cadenas 4 cadenas el grupo 2 cadenas el punto alto y 2 cadenas y se formó el último cuadro hice las 5 cadenas para regresarme en la vuelta número 5 y voy a formar el primer cuadro todo este la orilla de los picos va a ser toda igual 2 cadenas y hacemos el mismo grupo que tenemos abajo hacemos las 7 cadenas para conectar el lado con este y hacemos aquí después del grupo que vamos a hacer aquí vamos a hacer 4 cuadritos para terminar la vuelta 5 ok aquí terminé la vuelta número 5 que es esta de aquí que se conecta con las 7 cadenas me regreso con 5 cadenas y ya tenemos 5 cuadritos y nada más nos falta dos vueltas para terminar el motivo para empezar a terminar el motivo ya aquí le vamos a dar 4 cadenas y tomamos el punto de 3 4 tomamos el punto del medio con el medio punto si se le hace muy grande este espacio lo puede hacer con 5 cadenas solamente aquí en vez de las 7 y aquí le puede dar 3 cadenas de ondas ya es un gusto suyo si se le hace muy muy grande ese espacio lo puede reducir aquí vamos a terminar aquí vamos a terminar ya la vuelta número 6 como está todo aquí igual lo vamos a hacer y nos vamos a regresar para aumentar 6 cuadritos aquí ya me regresé con la vuelta 7 la número 7 hice las 5 cadenas el grupo las 7 cadenas y el grupo y ya aquí llevo 6 cuadritos hice las 5 cadenas me voy a regresar y ya se van a formar los 7 cuadros que ya es la última línea del piquito para completar toda la vuelta hasta esta parte vamos a llegar lo vamos a hacer todo igual como lo estamos haciendo ok fueron 8 vueltas para formar el triángulo ahora vamos a hacer igual el mismo tejido el cuadro en la número 9 en la vuelta número 9 se va a formar los abanicos aquí la vamos a empezar la vuelta número 9 hasta esta parte de aquí va a ser igual estoy en la vuelta 9 ya terminé el segundo grupo dos cadenas y voy a empezar el primer cuadro en esta parte de aquí en el punto alto de que tenemos de abajo formamos otro punto alto y dos puntos altos en el espacio y un punto alto en el punto de abajo aquí tenemos un cuadro lleno vamos a formar los tres aquí llevamos dos dos cuadros nos falta uno y aquí ya tenemos los tres cuadros llenos estos tres hacemos dos cadenas y vamos a formar los siguientes tres cuadros que nos quedan para llegar a la esquina como estos tres que tenemos aquí que los que terminamos ahorita ok aquí ya estoy un poquito adelantada llegué a la esquina con cinco cadenas aquí solamente van dos aquí van cinco lo repetí igual tres puntos con los puntos de arriba dos cadenas y los tres puntos los tres cuadritos también ahí completos así nos está quedando el triángulo ya teniendo esto vamos a hacer aquí empezamos el tejido en esta cadena tres cadenas y en la misma cadena donde pusimos los puntos altos ahí vamos a hacer un medio punto tres cadenas y vamos a tomar vamos a darle vuelta al tejido